Hola gente, mi nombre es Enalí Mendoza y pienso que tengo las cualidades necesarias para ser la próxima chica I-2014 porque soy una chica alegre, entusiasta, me encanta entrevistar y mucho más si son celebridades tal vez no tenga todas las cualidades necesarias o las cualidades que ustedes están buscando específicamente pero soy una chica proactiva que puede resolver cualquier tipo de retos que ustedes me proponen me encantaría, me parecería genial ser una de las 20 seleccionadas así que espero que les guste y nos vemos pronto